También, por supuesto, ¿no? Sí, en la avenida del mar se notaba mucho porque, bueno, el día de ayer y anteayer no podías casi estacionar por allá. Y ahora sí, ahora tenés estacionamiento. Bueno, es natural que eso ocurra, ¿no? Obviamente. Pero, te comento, como vos dijiste hoy, a partir de marzo... Explota el verano de nuevo, ¿no? Explota el verano de nuevo. Así que vamos a estar todos acá. Ahora, ya Raúl está preparando el jeep todo equipado, con caña, calla, todo para irnos de playa directamente, todo el lugar. ¿Te acuerdas cuando arrancamos enero? Que, bueno, estuvo bastante irregular el tema del clima en enero. Tuvo, tuvo sus días realmente muy lindos, pero estuvo irregular hasta que se acomodó. Dijimos, bueno, como está medio irregular, febrero seguro que la rompe y febrero la verdad que el clima no ha sido tan bueno, salvo los fines de semana que se comportó, estuvo muy bueno. Sábados y domingos de febrero estuvo buenísimo. Y, bueno, nos queda decir, definitivamente explota los últimos 20 días del verano en marzo. Bueno, vamos a disfrutarlo. Y claro. Los turistas que nos están escuchando, que son del interior y todo lo demás, que se acerquen a Pino Mar. Sí, por supuesto. Bueno, después de una temporada con muchísimo trabajo, casi histórica, le queda a los residentes también disfrutar un poquito, ¿no? Sí, sí. No merecemos. Yo ya me vine con la bolsa de macro, con las cosas de playa, y bueno, ya esperar a marzo directamente para disfrutar esta belleza que es la playa piramanense. Bueno, no, pero se ve otro tipo de público, gente grande o gente adulto, contemporánea, digamos, con pibes chiquititos, que no tienen problema ni apuro del tema del comienzo de clases, pero hay gente, ¿eh? No, hay gente. Tengamos en cuenta que prácticamente estamos sobre el final de febrero 26, y hay gente, ¿eh? Se está acercando de a poco gente a la playa. Con carpita, cada carpita que vemos, seguro hay un bebé, un niño pequeño, pero también gente mayor que viene a disfrutar, a descansar, sin tanta pretensión de espectáculos y agenda de actividades, vienen a tomar aire puro, descansar, a salirse del tránsito y de la gran urbe, y allí los vemos, justamente, disfrutando y quitándose todo ese tipo de preocupaciones. Bueno, está linda la playa, che. Ah, está muy linda. Muy linda, viento sur, es muy fuerte, pero cuando empieces a calentar un poquito más al mediodía el sol, va a ser mucho más agradable. Todos, todos, se los ve a todos con un abrigo, por lo menos, ¿no? Sí, está por un pequeño abrigo, algunos sí, otros no, obviamente. Como decís vos, Oscar, hay como viento de altura, porque, digamos, viento de tierra o brisa, no preocupa a esas mujeres que las vemos con trajes de baño, tomando sol, muy despreocupadas, ¿no? No, por eso te digo. Mira. En realidad no hace frío. Buenísimo. El sol, una vez que te pones al sol, obviamente se va a calentar. Así que no, el distrito no lo sentís. Bueno, estamos al filo de los 19 grados de temperatura, apenas una suave brisa. Ya vamos a estar con el detalle del pronóstico del tiempo, pero como decía Oscar, se destapa el próximo lunes 2 de marzo la temperatura. Porque vamos a tener para el lunes máxima de 29 y para el martes máxima de 31, bueno, o sea que, aprovechar. Oski, lindo panorama de la playa. Bueno. Seguimos en un ratito más. Dale, dale, genial. Y sorprendemos a alguien con churros, con medialunas. Dale. Gracias, Oski. Bueno, seguimos con más. En un ratito te cuento porque hay actividades en Guad de Costa, Argentina, siguiendo con este seminario de gastronomía del verano. Hoy 26, cuscús al estilo marroquí, ensalada de atún y arrollado de rúcula.